Hoy tocó Callejero Fino, la Delia Valdés, System y por supuesto una DJ que la rompió impresionante. Ya estamos llegando horas de la noche, el show fue terrible, así que ahora quiero que nos acompañen para ver qué es lo que se vive. En primera persona vamos a verles cerca a los artistas y por supuesto a toda la gente. Verano 2023 en Mar del Plata, estamos a full, mirá. La gente está por todos lados, por todos lados, pero mejor la vamos a ver de cerca ahí. ¡Vamos! Hey, 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 hey. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!